¡Suscríbete! 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 No consigo encontrarlo. Con solicitud 1083 de inmediato. El sospechoso ha sido visto en dirección este. No, no. Quería decir no, te repito, Norte, por la Interestatal 20. Tenemos luz verde para establecer la contención. 99 en dirección al cuadrante, informaremos de los avances Ha colisionado contra el bloqueo, repito, contra el bloqueo Me ha dado, me han vestido Código 6 sigue móvil, repito, el código 6 sigue móvil, continuamos, persecute A todas las unidades de persecución, actualizamos estado, el vehículo circula en dirección este Ahí está, el código 3 Adjetivo perdido, repito, objetivo perdido Acaba de pasar por delante, lo tengo Intentaré un efectivo de comunicación, así que utilizo el vehículo He perdido contacto visual con el sospechoso de código 6, intentaré evitar posición Central, he recuperado el contacto visual, posición del objetivo confirmada, sigo en código 3 Acabo de ver el vehículo Necesito más refuerzos, central, cancelar las llamadas rutinarias y enviármelo 10-4 Más unidades informadas Acaba de pasar por delante, lo tengo Aviso a las unidades de apoyo El sospechoso ha sido visto en dirección este, por la I-20 El inspector solicita la información de que no es posible, el sospechoso se debe ir en algún lugar de la zona Patrullada, hasta el próximo aviso 10-4, central, solicito apoyo aéreo, sin él perderemos al sospechoso No contacto visual, en su persecución Hemos colocado un bloqueo, todas las unidades, comprobad la pantalla 10-67 en el carril, central de la carretera El sospechoso está en el bloqueo, ha chocado Ha pasado, sigue, en movimiento Central, tenemos una situación de emergencia Solicito más unidades, lo haces posible Unidades de respuesta en cabina Envistiendo el vehículo, a la espera de un 10-37 El sospechoso sigue en marcha, solicitando otro 10-77 Nados en el carril central Intenté, intenta sacarme de la pista Ha chocado contra mi patrulla Lo que veo por delante, ojo con los clavos a la derecha Segura sobre las dientas, lo tenemos Sí, lo ha encontrado Persecución con código 3 Se ha abierto paso, seguimos en código 3 Lo que haré es de cabello para que no haya estado con la verdad Seguiré informando Sospechoso localizado, lo tenemos Vaya, parece que tenemos bastante tráfico Lo tengo, lo tengo Lo tengo El sospechoso me ha dejado sin refuerzos Ambiente más, no te voláis Aviso a los perseguidores Hay un bloqueo más adelante Atención La persecución pasa a condición 5 Seguimos Está huyendo, está huyendo Solicito un 1073 a la espera de De confirmar la posición Ha pasado un vehículo que coincide con la descripción Nada no ha pasado Habrá que colocar otro Habrá que colocar otro Bien, pueden la funeración se portarán en el barco En el barco de 15 Real, tenemos una situación de emergencia Provisito más unidades lo antes posible Ven Acaba de pasar por delante Lo sigo Aviso a todas las unidades El vehículo circula en dirección oeste Aviso a todas las unidades 1067 en el carril central de la carretera El bloqueo no lo ha detenido Necesitamos otro Otro con más unidades Si es posible Justo por encima de los clavos Si señor La carretera está bloqueada a poca distancia Sigue presionando Es escapado ¿Alguien tiene su posición? ¿Alguien la tiene? Acabo de ver el vehículo con código 6 Inicio de la precipitación Mala suerte El piloto ha esquivado el bloqueo Que las unidades de apoyo se dirijan a la persecución El objetivo ha sido visto en direcciones Te repito Este Por la interepatal 20 Aceleremos a colocar Los veo, los veo Aviso a todas las unidades Aviso a todas las patrullas Banda de clavos en carrito Os dirigís directos a un bloqueo Que no cambien de dirección Lo he perdido A la espera de reanular la persecución Aviso a todas las unidades El sospechoso ha sido visto Algo Acabo de ver el vehículo con código 6 Inicio de la persecución El bloqueo no lo ha detenido Intentemos Establecer otro Tenemos un bloqueo por delante del frontejón No se detiene Hay que Hay que volver a intentar El bloqueo por delante del frontejón Voy de esperar otra mano A todas las unidades Cuidado con un 167 En el medio de la carretera No tengo posición Los veo, los veo Aviso a todas las unidades A poner Ha conseguido pasar No consigo encontrarlo Solicito 1083 De inmediato A las unidades Que se unen a la persecución El sospechoso circula En dirección oeste Corrijo norte En dirección norte Por la EF Preparando contención En un radio de 10 manzanas Esperas más información Recibido, central Solicito más refuerzos El corredor parece haberse escondido A las unidades Sobre aviso 5-1 Ordena volver a movilizar Normal Informal Y retiraos Obvio Recruit ¿Cuál? Fcorren ¿Cuál? Podemos Podemos Esqu Mmm Gracias por ver el video.